Hace muchos años atrás en nuestra ciudad de Yurimaguas, muchos de nosotros los yurimaguinos podíamos ir a bañar o a lavar la ropa o hasta tomar el agua del átom quebrada, pero como iba pasando los años y por el crecimiento demográfico de nuestra ciudad, prácticamente el átom quebrada está desapareciendo. Es por eso que el programa En la Mira del Éxito recorrió desde el punto de inicio de la quebrada que se ubica en el asentamiento humano 14 de octubre y finalmente desemboca en el río Paranapura. Nos encontramos en el asentamiento humano 14 de octubre, estamos en el punto de partida del átom quebrada, que hace muchos años atrás las personas podían venir acá a bañarse hasta incluso tomaban el agua, pero actualmente se encuentra en pésimas condiciones y nosotros el programa En la Mira del Éxito hará un recorrido desde el punto de partida hasta el final de la desembocadura del átom quebrada. Conversamos con los lugareños y nos cuenta que en el átom quebrada tenía una agua muy limpia, abundaba el pescado y otros animales. Algunos de los pobladores hasta pescaban para sustentar a sus familias. Bueno señorita, antes ha sido una cremada linda, venían a bañar a la gente, no sé, ha sido bonito, bonito eran, los domingos y mediodías venían a bañarse, a divertirse, ¿no? Cuando ya ha pasado esta invasión de California, pues señorita, ha sido un, ya ha sido una desperdicia, ha sido un fuego, ha sido un charquealia. Mis vecinos dicen que era limpio y bañaban, pero yo ya no he visto que bañen, ya no lo veo eso, ya el agua estaba hierbada, lagunada, basura, todo sucio, ya no era limpio. Bueno, el átom quebrada, ha sido una quebrada que corría bien limpio. ¿Usted se bañaba ahí? Sí, me bañaba. ¿Tomaba el agua? Sí, tomaba, pero el pez había bastante para comer, con el suelo cazaba. En este tiempo no había invasión acá arriba, California, ni este Miraflor no había. Y de aquí de donde estoy, esta calle, el puente, el primer puente de acá, de Acacito, era una laguna, hasta cierta parte del borde de la altura, era un bajeal, cuando crecía grande, era un bajeal, ahí vivían los camaleones, animales de todas clases. ¿Había peces? Peces, había anguillas, lagartos. Es lamentable que en la actualidad el átom quebrada esté contaminada, con residuos que los mismos pobladores botan. Hasta el agua es de color negro, de tanta contaminación. También, el pasar de los años, nuestra ciudad está creciendo. Hay implementación del sistema de redes de agua y alcantarillado. Nosotros los ciudadanos estamos extinguiendo algo que llegó primero, ni valoramos nuestra naturaleza. Es terrible, porque la seguimos contaminando, botando basuras, y no tenemos conciencia de conservar nuestro medio ambiente. Bueno amigos televidentes, nos encontramos a pocos metros donde desemboca el átom quebrada, y como pudimos apreciar, está bastante contaminada. Acá nos queda una profunda reflexión a mitigar estos daños irreversibles. Queda una tarea en cada uno de nosotros, en busca de vías de solución, para no seguir con más consecuencias lamentables, y que algún día nuestros hijos tengan la esperanza de ver o disfrutar de nuestra naturaleza.